lo quería a Leopoldo. Por favor, prima, me hablas como si yo no supiera nada. Las dos trabajamos de jóvenes como empleadas en los almacenes de don Leopoldo. Ahí fue donde lo enamoraste antes de que se diera cuenta de que estabas embarazada de Eugenia, que no es hija de don Leopoldo. Como tú se lo hiciste creer al viejo, sino de aquel rancherón que él solo se burló de ti. ¡Ya cállate! ¡Imbécil! ¡Gracias!